Como productiva, definió el presidente Juan Orlando Hernández su visita a Brasilia para participar en la toma de posesión del nuevo mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, la que aprovechó para promover más inversiones y empleo para Honduras, así como un mejor precio para el café. Conversamos con el presidente Bolsonaro para darles nuestra felicitación, nuestros mejores deseos en esta etapa que comienza el Brasil bajo su liderazgo y con su equipo de apoyo también conversamos sobre el tema de café. Ese es un tema que lo vamos a traer a la región probablemente en una visita pronta y de esa manera vamos a seguir profundizando, al igual que lo hemos hecho con la vicepresidenta de Colombia que también estuvo aquí y de igual manera Israel nos ha prometido abrir mercados al café hondureño. Hernández aprovechó la toma de posesión de Bolsonaro para dialogar con el primer ministro de Marruecos, Zadedin Otami. Con quien dejó establecido una serie de compromisos para un gran evento de café. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el primer ministro de Marruecos, ya dejar establecido una serie de compromisos para un gran evento de agricultura en Marruecos y aprovechar para poder ofrecer nuestras diferentes opciones de café, como también buscar opciones de otros mercados, tanto en Europa como en África. También se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien abordó temas de agricultura, riego, desalinización y seguridad. Por otro lado también nos hemos reunido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hemos avanzado ya un plan para poder lograr acuerdos muy puntuales en el tema del sistema de riego, agricultura, el tema de apoyo a las escuelas de agricultura, de igual manera todo lo que es el tema educativo en innovación, empresas de economía creativa, ellos tienen un tremendo éxito, el manejo de agua, no solo para riego, sino el tema de plantas desalinizadoras, que al quitarle la sal al agua del mar nos puede dar una enorme oportunidad. Por otro lado también hablamos de la seguridad pública, del manejo también de la ciberseguridad, que ahora es tan importante. También decidimos ya establecer un plan que nos permita tener reuniones tanto en Washington como en Jerusalén, y de igual manera en Tegucigalpa, de cara a evaluar la reciprocidad de las embajadas, y de igual forma conversamos con el secretario Pompeyo, el primer ministro Netanyahu, y ya de eso se ha publicado un documento del contenido de esa reunión, para triangular lo que es apoyo entre Israel, Estados Unidos, Honduras, siempre en estas áreas que les mencioné, pero también en una alianza política muy importante. Junto a la primera dama, Ana García de Hernández, otros mandatarios y representantes de diferentes gobiernos del mundo, el presidente Hernández participó como invitado de honor en la toma de posesión de Jair Bolsonaro, que recibió la banda presidencial de manos del gobernante saliente, Michel Temer. En este informe, Verónica Cáceres de la Rocha, para Televisión y Radio Nacional de Honduras.